Santa la noche, hermosas las estrellas La noche cuando nació el Señor El mundo envuelto estuvo en sus querellas Hasta que Dios nos mandó al Salvador Una esperanza, todo el mundo siente La luz de un nuevo día sin igual Con gratitud postrados adorarte Oíd de lo alto la voz angelical Oíd, cantar, nació el Salvador Hoy por la fe llegamos al pesebre A contemplar al bendito Jesús Como también los magos del oriente Llegaron guiados por celica luz Fue por nacer así humildemente Que nuestras pruebas sabe comprender Hoy, Emmanuel, es Dios Ya con nosotros cantemos al Rey Proclamando su poder Regocijar Nació el Redentor Nos enseñó a amarnos tiernamente Nos dio su libre amor y su paz Libra al esclavo que en cadenas quime Y a su nombre huirá Satanás Con cánticos de gozo alabemos Al Rey de Reyes Nuestro Salvador Hoy con amor Cantemos reverentes Alcemos la voz Proclamando su poder Amén Da gloria a Dios Amén Por siempre Amén Amén No Nació Como un bebé pequeño Nada más Como uno entre tantos Que a la vida nacen ya No ocurrió nada más, era un niño Nació, y ninguno preguntó si de mayor Él tendría gran poder para sanar Si andaría sobre el mar, era un niño Nació, y ninguno preguntó si iba a morir Si la gente algún día le voy a ir Si sería redentor, si traería libertad ¿Quién pensó que aquel heredito moriría en la cruz? Trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz Y una nueva vida y una oportunidad De llegar al Padre una vez más ¿Quién pensó que el tercer día iba a resucitar? Batiendo al infierno y a la muerte fatal Abriendo nuevos tiempos de felicidad Por amor, por amor Hoy, nuestro mundo se ha olvidado de Jesús Han cambiado su victoria por placer terrenal De su cruz queda ya un recuerdo Vivir, matar si es necesario alguna vez Quitar la vida antes de que pueda un nacer Y del niño de Belén, un recuerdo Jugar A ser una mejor generación Marcharse si es posible del hogar Sembrar odio y rencor Sembrar odio y rencor Sin saber perdonar Escuchen hasta ahora la eterna verdad El niño de Belén un día va a regresar Y en gloria y en poder Él juzgará tanta maldad Marcando frontera final Y todo el universo lo podrá contemplar Y toda obra oculta a la luz nacerá Su iglesia marchará con él a un nuevo lugar Un lugar, un dulce hogar Que prepárenla ya Sé que estáles feliz Lunar a la luz gloria y rencor Un lugar Buen Verla Sigurote Es Gracias por ver el video. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor entre los astros que espalcen su luz. Venga anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Ven qué bello resplandor. Luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz. Astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Noche de paz, noche de amor. Oye humilde el fiel pastor, coro celestes que anuncian salud. Gracias y gloria se dan delirio por nuestro buen redentor. Por nuestro buen redentor. Noche de paz, noche de amor. Fui testigo del milagro que cambió la humanidad. Aquel niño fue el regalo que nos lleva a la verdad. En la oscuridad del campo, algo grande apareció. Ángeles que han anunciado que el Mesías ya nació. Noche de paz, noche de paz. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz. Regocíjense. Regocíjense. Criaturas. Regocíjense. Ya ha nacido la verdad. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz. Regocíjense. 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 Criaturas. Ya ha nacido la verdad. Regocíjense. 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 Criaturas. Corramos pronto a Belén. Veamos que sucedió, que el Señor nos ha mostrado, la grandeza de su amor Es Jesús aquel regalo, que el Padre nos mandó, anunciemos a los pueblos, que ha nacido el Salvador Gloria a Dios en las alturas, que en la tierra paz Regocíjense criaturas, que ha nacido la verdad Gloria a Dios en las alturas, que en la tierra paz Regocíjense criaturas, que ha nacido la verdad Gloria a Dios en las alturas, que ha nacido la verdad Gloria a Dios en las alturas, que ha nacido la verdad Gloria a Dios en las alturas, que ha nacido la verdad Gloria a Dios en las alturas, que ha nacido la verdad Gloria a Dios en las alturas, que ha nacido la verdad Gloria a Dios en las alturas, que ha nacido la verdad Gloria a Dios en las alturas, que ha nacido la verdad Gloria a Dios en las alturas, que ha nacido la verdad Gloria a Dios en las alturas, que ha nacido la verdad Dios ha nacido en la ciudad de David Un gran salvador, Cristo el Señor Dios ha nacido hoy en la ciudad de David Un gran salvador, Cristo el Señor Y esto será señal, un niño envuelto en un pañal Habrá nacido en un pesebre, Cristo el Señor Dios ha nacido en un pañal Habrá nacido hoy en la ciudad de David Un gran salvador, Cristo el Señor Que Dios ha nacido hoy en la ciudad de David Un gran salvador, Cristo el Señor Y esto será señal, un niño envuelto en un pañal Habrá nacido en un pesebre, Cristo el Señor Un gran salvador, Cristo el Señor Cuando llega un niño a un hogar Nadie en el hogar vuelve a ser igual Todo es buen principio, no se piensa un fin Nuestras vidas giran sobre el pequeñín Luego risas simples agrande, la responsabilidad crece a la pared Nadie quiere apartarse de sus pies La familia se une gracias a su ser Así ha hecho Dios con todos nosotros Su gloria fue manifiesta, su nombre es Emanuel Aquel verbo fue hecho carne y le amaron Pastores, magos de oriente y sus padres junto a él No vino a sacar nuestra alma del infierno Eso es solo consecuencia de su perfecto amor Y vino a reconciliar y a salvar Lo que se había perdido Os rogamos en el nombre de ese niño Reconciliados con Dios Así ha hecho Dios con todos nosotros Su gloria fue manifiesta, su nombre es Emanuel Aquel verbo fue hecho carne y le amaron Pastores, magos de oriente y sus padres junto a él No vino a sacar nuestra alma del infierno Eso es solo consecuencia de su perfecto amor Vino a reconciliar y a salvar Lo que se había perdido Hoy rogamos en el nombre de ese niño Reconciliados con Dios Que lindo es mirar la gente correr Y muchos regalos llevar Y muchos regalos llevar Todo es alegría Hay felicidad Es tiempo de la Navidad Oh Navidad Oh Navidad gloriosa Que anuncias al mundo paz Tiempo de amor De alegría Noche de dulce solas En otro lugar En otro lugar Muy lejos de aquí Cañones se oyen resonar Los hombres se matan Los hombres se matan El odio allá está Señor Que triste Navidad Con Navidad gloriosa Que anuncias al mundo paz Tiempo de amor De alegría Noche de dulce solas Noche de dulce solas Que se hacen las guerras Que se hacen las guerras Queremos la paz Cantando todos a una voz Que lindo es mirar la gente correr Y muchos regalos llevar Y muchos regalos